La gente de la misma camisa, el equipo de la refinación de fondos. No logramos, no logramos, no logramos, no logramos, no logramos. Ellos realizan el ecosistema de la situación empresarial. El público es el final ya. En ritual de la GRB se vivió un clásico de clásicos con la participación de 8 equipos del área de producción de la refinería. Cada uno presentó los resultados del semestre y contó a la tribuna cómo va la implementación de sus procesos. La compañía cada vez está trabajando más por proceso y hay un cambio en los comportamientos. Estamos alineados y buscando los comportamientos que nuestro gerente nos lo refuerza hoy, que es presencia, coherencia, disciplina. Los equipos mostraron compromiso para sacar adelante las metas de la refinería en HSE, desarrollo del talento humano, gestión de activos y margen. Y ya tienen claros los retos para los próximos meses. El foco principal debe estar centrado en la gestión HSE y en el entrenamiento a las personas, en darle herramientas a la persona para un mejor desempeño. Primer foco, la operación centralizada, cumplir con los objetivos y las metas pactadas para llegar al resultado esperado. El otro tema es cumplir con el programa individual de desarrollo de todas las áreas para así obtener el mejoramiento en las competencias de todo nuestro personal. En el ritual se vivió un ambiente de camaradería y entusiasmo entre todos los equipos que asumieron nuevos retos para lograr en el segundo semestre del año una operación sana, segura, confiable y rentable.